245 egresados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla recibieron el premio Ceneval al desempeño de excelencia en el examen general de egreso 2023, formando parte del 1.7% de aspirantes en todo el país que logra esta distinción. Durante la ceremonia, la rectora Lilia Cedillo destacó el alto desempeño de los estudiantes y su compromiso con la sociedad. Pero es todavía más emotivo acudir a una ceremonia como esta, donde 245 jóvenes presentaron un examen que no es nada sencillo, un examen que pone a prueba sus conocimientos. Necesita nuestro país gente como ustedes, gente comprometida y creo que van a ser unos profesionistas exitosos. Ustedes son ese 1.5% de quienes presentan este examen y obtienen un resultado excelente.